Lucharon y lucharon defendiendo su casa, el reducto generaleño. El municipal de Pérez Celedón aprovechó cada segundo para evitar goles y anotar para dejarse los tres puntos. Este compromiso se jugó este miércoles a las 12 de mediodía en el estadio municipal. En el primer tiempo el marcador fue de 0 a 0. Sin embargo, la fuerza guerrera salió en la segunda mitad del compromiso. Al minuto 42, Keylor Soto marcó el primer tanto para los guerreros vía penal. Luego, al minuto 49, le tocó el turno a Aarón Navarro, quien logró la segunda anotación y dándole así el triunfo a los generaleños. Teníamos muchos partidos de visita, el que tuvimos en casa lo concretamos. Sabemos que la casa tenemos que hacer respetar, así como hemos salido de visita. Y hubiera un partido muy importante, trascendental, para pensar en que los de arriba no se nos despeguen. Gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos, un partido muy complicado, donde el Carmen siempre viene a jugar acá en nuestra casa. Pero al último, con paciencia, pudimos abrirles el cerrojo defensivo que tenían. Hay que ponerle bastante dentro de la cancha, sí se nos dificultó un poco el equipo de Carmen muy fuerte. A veces jugábamos nosotros muy directo, pero por dicha encontramos los goles. El equipo luchó y esto lo resalta a su entrenador, quien afirma que supieron defender la casa. Nos ayuda también no solamente en el aspecto de la colección, sino también en la ubicación, en la tabla donde estamos. Y bueno, el equipo empieza poco a poco a sumar. De repente, tantos juegos afuera, tantos juegos en la cancha sintética, también hay un comportamiento diferente, ¿verdad?, de algunos de nuestros jugadores. Porque en estos tiempos, pues la cancha nuestra se pone bastante pesadita para los dos equipos, indudablemente. Pero creo que los cambios fueron bastante importantes, como tienen que ser siempre. También el estratega habló sobre la participación de los jóvenes jugadores. Full confianza en todos, full confianza en todos. Y siento que poco a poco vamos a tratar de ir dándole oportunidad a los jóvenes en la medida en que ellos se vayan haciendo el campo. Yo siempre he dicho que uno les puede dar la posibilidad, pero cuando entran a la cancha, a los jugadores jóvenes tienen que marcar esa diferencia, tienen que hacer valer ese momento, decir estoy apto, estoy preparado para jugar en la primera división. Mientras que el técnico de Carmelita aceptó la derrota. El partido, el primer tiempo, un partido donde lo controlamos bien. El segundo tiempo sabíamos que ellos iban a hacer cambios, que iban a intentar buscar el partido. Igual, era un partido controlado que una jugada al final es la que decide. Creo que nosotros tuvimos nuestras opciones, ellos también tuvieron sus opciones. El partido estaba bien, el partido estaba bien jugado, estaba intenso. Y bueno, ellos logran el gol que abre el partido y que les da la victoria. Con este triunfo, en esta séptima jornada, el Pérez de León cuenta ya con ocho puntos y logra la quinta posición. El próximo compromiso será este domingo 14 de agosto de visita contra Cartaginés a partir de las dos de la tarde. ¡Gracias!